Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a ver cómo hacer matambre relleno vegano sin más que decir vamos a la receta lo primero que vamos a hacer es armar la carne para eso vamos a utilizar 250 gramos de gluten puro 50 gramos de harina 3 ceros un sobre alicante sabor carne una cucharadita de pimentón ahumado una cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de sal mezclamos bien y agregamos 4 cucharadas de salsa de soja una cucharada de humo líquido y una taza de agua mezclamos primero con un tenedor o una cuchara y luego vamos a pasar a amasar luego vamos a dejar tapada la masa descansando por una hora mientras la masa descansa vamos a pasar a picar 50 gramos de perejil y lo vamos a ir poniendo en un recipiente picamos 3 dientes de ajo y lo vamos a poner junto al perejil lo mezclamos bien y lo reservamos luego vamos a pasar a cortar 2 zanahorias en tiras finas y lo vamos a ir poniendo en un plato lo mismo vamos a hacer con un morrón amarillo lo cortamos en tiras finas y lo vamos poniendo en el plato lo mismo con un morrón verde lo mismo con un morrón rojo luego vamos a cortar en 4 100 gramos de aceitunas y ya tenemos listo el relleno para nuestro matambre luego de que pasó una hora de descanso de la masa vamos a pasar a estirarlo hay que tener un poco de paciencia porque el gluten se contrae vamos a amasar de un lado, lo vamos a dar vuelta hasta formar un rectángulo yo dejé el palo de amasar de un lado para no poner ingredientes ahí con lo que luego vamos a cerrar el matambre pasamos a poner el perejil y el ajo luego a lo ancho vamos a poner el morrón amarillo el morrón verde el morrón rojo la zanahoria las aceitunas le ponemos un poco de sal y vamos a agregar 4 cucharadas de fécula de mandioca la vamos a poner en un colador y la vamos a ir distribuyendo por todo el matambre luego pasamos a cerrar el matambre enrollándolo y haciendo presión luego con la parte que nos quedó sin relleno vamos a cerrar el matambre y también lo vamos a hacer por los costados luego lo vamos a enrollar en papel film le vamos a dar 2 vueltas de papel film y vamos a apretar las puntas le damos la segunda pasada y luego con un hilo vamos a atar una punta vamos a llevarlo a la otra punta y vamos a empezar a enrollar la verdad que no sé mucho atar matambres pero bueno le empecé a dar vueltas así y creo que quedó bastante bien y lo vamos a llevar a hervir por una hora luego de que pasó la hora apagamos el fuego y lo vamos a dejar enfriando en el agua una vez que se enfrió en el agua lo sacamos y lo llevamos a la heladera por 12 horas luego de las 12 horas le sacamos el papel film lo cortamos y ya lo tenemos listo para disfrutar si te gustó el video te pido que le dejes un like que te suscribas a mi canal y que actives la campanita así no te perdés de ningún video que subo cualquier sugerencia o consulta me la pueden dejar en los comentarios muchas gracias y nos vemos en la próxima chau chau chau